El espacio le llegó algo muy especial Y lo atrapó y todos sus secretos el sabrá Con superpoderes el cambio y ahora es bien Del espacio le llegó algo homosexual Y lo atrapó y todos sus secretos gay sabrá Con superhuecadas el cambio y ahora es bien Y si lo ves prepárate pues te sorprenderá Como Justin Bieber él se convertirá Y en un segundo de género cambiará Es bien gay, bien gay